No, no, no es el que nace, lo que nace, tú y yo ¿ sino No, no, no es el que nace, lo que nace, tú y yo que el cabello llena-te, llena-te mi summarPro que el cabello llena-te, llena-te, llena-te mi От que el cabello llena-te, llena-te mi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!